Lo que viene a continuación os va a impactar. Yo aviso. Creo que la cadena debería poner aquello de pim, pum, pero... pim, pim, algo nuevo. Pim, pum, pero de pavor. Pum, pum. Ya no trabajaré más. Mira, hace unos días el patinador madrileño Javier Fernández consiguió su segundo título de campeón mundial de patinaje artístico. ¿Os enterasteis? Ah, no mucho, no mucho. Porque no fue portada en la prensa. España, amigos, está repleta de grandes deportistas que practican disciplinas poco populares. Y hoy queremos hacer justicia. Y, por ejemplo, por eso hemos invitado a nuestro siguiente protagonista. Es el tinerfeño Nacho Delgado que ha obtenido cuatro títulos mundiales en una de las disciplinas más ignoradas y bellas. El salto artístico en cama. Hoy le hemos invitado para que haga una demostración. Esto es lo que os va a impactar. Va a defender en junio el título en Mongolia. Y tenemos que... Si allí son muchos de saltar también. Un aplauso para Nacho Delgado. Adelante, por favor. Nacho va a realizar una exhibición de ejercicio libre en colchón viscoelástico. Qué gesto más bonito hacia su entrenador, Eugenio Frías, que durante los europeos de Minsk, recordemos que se golpeó el meñique con la mesilla de noche y murió. Ya se sube a la cama y se dispone a comenzar el ejercicio. Se le ve cómodo, se le ve bien. Magnífica colocación entre edredones. Triple flamingo. Podemos ver que Nacho está en muy buena forma. Doble San Pedro. Con qué sensibilidad ejecuta cada movimiento. La croqueta invertida. Ahí está. Ahí la vemos. Edredón y el doble. Vaya programa está haciendo Nacho. Maravilloso. La rana peleona. Volvemos a ver. Ahí parece que iba a hacer un triple flamingo, pero se le ha ido el equilibrio. Lástima porque estaba haciendo un buen ejercicio. Se prepara. Y el gusano enano. Ahí está. Ha clavado el ejercicio, señores. Ha clavado el ejercicio. Vaya programa. Vaya programa ejecutado. Nacho Delgado. El público responde. Sí, señor. Ahí está. Nuestro campeón es Ignacio Esparray. Adelante. 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 Gracias.